En medio de la devastación que viven en Texas, los inmigrantes recibieron hoy una noticia que les trae un poco de alivio. Un juez federal bloqueó la llamada ley antisantuario que permita a la policía preguntar por el estatus migratorio de cualquier persona, incluso en una parada de tránsito. Lori Montenegro tiene las reacciones. En medio de tanta devastación en gran parte de Texas... Felizmente bendecido. Está muy bien que la hayan bloqueado. La comunidad inmigrante aplaude lo que consideran un pequeño rayo de luz. En San Antonio, este juez federal bloqueó partes de la polémica ley migratoria SB4 que debía entrar en vigor mañana. Estaba pensando que la ley fue inconstitucional. La meta del gobernador de Texas, el segundo estado más grande, es que la policía local haga lo que el exahuasil Joe Arpayo hacía por su cuenta en Arizona. Convertir a los policías en agentes de inmigración y de no cooperar, enfrentarían multas y hasta cárcel. Pero en buena hora llegó la noticia, decía el jefe de la policía de Houston. Lo último que necesitábamos era una ley que iba a causar temor y falta de confianza en nuestra comunidad en el momento que nos necesitaban más. Sin embargo, hoy algunos inmigrantes se quejaron de que agentes del orden no les permitieron entrar a su vecindario para ver los daños en sus hogares, porque solo portaban una matrícula consular. Ese es el caso de este hombre que prefirió no mostrar su rostro. Si ellos nos dieran la oportunidad de sacar la licencia, ténganlo por seguro que nosotros estaríamos dentro de lo que ellos quieren. Por su parte, el gobernador de Texas decía que el fallo permitiría que pandilleros y criminales peligrosos sean dejados en libertad. Y confirmó que apelaría a la quinta corte de apelaciones. Quienes apoyan la SB4 confían en que saldrán adelante y basan su optimismo en un dictamen de la Corte Suprema en el 2012, que mantuvo parte de la controversial ley anti-inmigrante de Arizona. Ahorita deben de ayudar más a la gente en lugar de estar haciendo eso. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. En un comunicado del Departamento de Estado advirtió a sus ciudadanos evitar destinos como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum y Los Cabos debido a la creciente violencia del crimen.